Compañeras, compañeros, vamos a dar comienzo al acto de cierre de la campaña del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad en la Ciudad de Buenos Aires. Una campaña militante, una campaña de organización, una campaña de lucha contra todos los bloques políticos que están procediendo a un ajuste en el país y en la Ciudad de Buenos Aires. En esta campaña desnudamos que así como la reta es Macri, la Ciudad de Buenos Aires es Argentina y la crisis golpea con fuerza y avanza la desocupación, la pobreza, la precarización laboral. Una ciudad en la que pusimos de manifiesto que existe un verdadero régimen de privatización que en los últimos años privatizó y vendió más de 400 hectáreas con el consenso de todos los bloques en la legislatura. En esta campaña también el Frente de Izquierda Unidad partió para desarrollar un programa que tomó las reivindicaciones más sentidas de los trabajadores y de los vecinos de la ciudad. Las reivindicaciones por el trabajo, por trabajo genuino, en contra de la desocupación, por la vivienda donde más de medio millón de personas tienen problemas habitacionales. Una campaña que denunció los ataques a la salud, a la educación, la precarización laboral y peleó por cada uno de esas reivindicaciones codo a codo con los trabajadores. Compañeros, para comenzar el acto nos va a dirigir unas palabras una compañera que es candidata a diputada nacional, referente del plenario de trabajadoras y de las luchas del movimiento de mujeres y delegada del gremio APUBA, la compañera Vanina Biasi. Bueno, gracias Facundo, gracias compañeras y compañeros. Una intervención breve en este cierre de campaña del FIT Unidad en la Ciudad de Buenos Aires. En primer lugar señalar que vinimos a hacer una campaña en la Ciudad de Buenos Aires que marcara un distingo con relación a todos los bloques políticos que se han presentado como alternativas frente al electorado de la Ciudad de Buenos Aires. Vinimos a denunciar el intento entre Lamens y Larreta de confundirse, de no mostrarse tan diferentes. en definitiva de defender de conjunto una ciudad de Buenos Aires en los mismos términos políticos, económicos y sociales en los que se viene desenvolviendo esta ciudad después de 12 años de gobierno macrista. vinimos a mostrar que como un camaleón Lamens trató de esconderse detrás de algunas medidas, de elogios hacia Larreta para no mostrarse tan distinto frente a quien gobierna la Ciudad de Buenos Aires que como señaló Facundo acá, como dijimos durante toda la campaña, Larreta es Macri. Y vinimos a marcar en la Ciudad de Buenos Aires que el FIT Unidad quiere desprenderse del gobierno de Rodríguez Larreta de la misma manera que el conjunto de la población del país quiere desprenderse del ajustador Macri, quiere desprenderse de un gobierno que ha llevado al hambre y a la miseria a la población durante los últimos 4 años. Y la Ciudad de Buenos Aires no es una excepción en la política general del macrismo. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad marcada por la pobreza, es una ciudad marcada por la precarización laboral. Hoy que el país hermano de Chile estalla después de 30 años de haber sido un obediente representante de las políticas del Fondo Monetario Internacional, conviene remarcar que el gobierno macrista de la Ciudad de Buenos Aires intentó por todos sus medios de seguir el llamado modelo chileno acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y es lo que hizo o lo que intentó hacer cuando implementó una política de reforma educativa que fue resistida en regla por la juventud de la ciudad, una juventud que no se come el verso de esa pretendida educación del futuro, una juventud que plantó bandera en esta ciudad diciéndole a la reta que su reforma es una reforma para precarizar a los pibes y a las pibas de la ciudades de la ciudad, una juventud que anticipó a la ola verde en esta ciudad reclamándole al gobierno macrista educación sexual, científica y laica y la separación de la iglesia y el Estado. A esa juventud se dirige el Frente de Izquierda Unidad para decirle no votes a tus verdugos, votá al Frente de Izquierda que es el que lucha con vos todos los días y el que te va a defender en la legislatura y en el Congreso Nacional. Esta es la campaña que encarnamos desde el Frente de Izquierda en esta ciudad y es una campaña que le anticipamos a la gente, a los vecinos, a los trabajadores y a la juventud, que va a marcar realmente un dato distintivo si el Frente de Izquierda Unidad logra en las próximas 48 horas recoger aún más adhesiones políticas y llamados a votar por este frente de lucha, ese voto va a ser el voto más positivo y va a ser el voto que distinga y que logre un triunfo para la clase trabajadora aún sin ganar de conjunto la elección en la Ciudad de Buenos Aires. Porque si ganamos conquistando más votos de la clase trabajadora de la ciudad, de las mujeres y de la juventud, más adhesión, más acercamiento al Frente de Izquierda, más adhesión al programa de defensa de las enfermeras, de los trabajadores precarizados, de los trabajadores bajo convenio que ven como sus paritarias se cierran a la baja, si logramos incrementar esa adhesión, vamos a estar mejor preparados para enfrentar el ajuste que se viene, ese ajuste que Rodríguez Larreta y Alberto Fernández no van a tener ningún problema en llevar adelante a pesar de que hoy posen de opositores para el próximo periodo electoral. Tenemos que pelear para que crezca ese voto en las próximas 48 horas y lo tenemos que hacer desde la defensa de nuestro programa. Las mujeres que integraron la ola verde en esta ciudad no pueden ir a votar por variantes que están haciendo ingresar al Congreso Nacional a los pañuelos celestes que fueron repudiados por esa ola verde. No pueden ir a votar a quienes hacen alianzas con las iglesias evangélicas y con la iglesia católica porque a través de ellas los puntos de vista más reaccionarios contra las mujeres y contra la juventud serán introducidos aún más en la educación, en el sistema de salud de la ciudad, en la justicia persiguiendo y criminalizando a las mujeres. Y tenemos 48 horas para ir a pelear esto, para no permitir que la ola verde que ha sido un factor de movilización, de lucha y que ha sido el gran movimiento antimacrista de la Argentina durante los últimos 4 años, termine depositando su voto en una oposición que ya anunció que cuando pase a ser gobierno el 10 de diciembre va a implementar un ajuste que por lo menos va a durar 2 años, va a congelar los salarios y va a seguir pagándole al Fondo Monetario Internacional. El Frente de Izquierda llama a la población a resistir estas políticas, a enfrentarlas porque nadie nos va a convencer, nadie nos va a distraer del camino de la denuncia de que pagarle al Fondo Monetario Internacional es absolutamente contradictorio con proponerle a la población una salida de bienestar para los próximos años, con nosotros no Alberto Fernández, el Frente de Izquierda va a seguir explicándole a la población que es incompatible pagar al Fondo Monetario y tener ingresos que superen la línea de pobreza, cómo vamos a sacar a la mitad de la población de esta ciudad que cobra 25.000 pesos de promedio salarial de ese nivel de pobreza si no denunciamos que los planes de gobierno que vienen, vienen acompañados de seguir pagando un fondo monetario que quiere someter a toda la población al hambre y a la miseria, cómo no le vamos a decir a esta población que nos tenemos que ver en el espejo chileno, en el espejo ecuatoriano, que tenemos que ver cómo las medidas de ajuste fondo monetarista que han defendido todos los bloques políticos capitalistas en esos países han hundido en la pobreza a esas poblaciones. Y no es solo Piñera en Chile, lo acaba de confesar una de las hijas del expresidente Allende, integrante del Partido Socialista, senadora por Chile, admitió que el Partido Socialista chileno fue un partido fondomonetarista que colaboró en el hundimiento en la pobreza de las mayorías laboriosas chilenas. El Frente de Izquierda no quiere un futuro de esas características para la población trabajadora de la ciudad, por eso levantamos en alto esas banderas que defendemos todos los días y que hoy se ven reflejadas en los carteles que trajeron las compañeras y los compañeros para defender la salud, para defender la educación, para concretar la separación de la iglesia y el Estado, para avanzar con la verdadera urbanización en la ciudad de Buenos Aires, para que los trabajadores puedan acceder a una vivienda digna por el pase a planta de los 18.000 precarizados de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, vamos con todo a reforzar el voto al Frente de Izquierda, vamos con todo a proponerle a la población que vote por aquel a quien vio distinguirse en el último debate a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y esto no es menor, porque lo que la gente vio de Gabriel Solano, nuestro candidato a jefe de gobierno en ese debate de candidatos a jefe de gobierno, es la mejor síntesis de la política que representamos en la lucha cotidiana en esta ciudad y la mejor síntesis de las posibilidades de la salida del futuro que representa el Frente de Izquierda Unidad para los trabajadores de esta ciudad. Compañeras y compañeros, son 48 horas claves, queremos meter legisladores, queremos llevar la bancada del Frente de Izquierda de la ciudad a la Cámara de Diputados de la ciudad, queremos ser una fuerza alternativa representativa de los trabajadores en esta ciudad, por eso vamos con todos por el voto al Frente de Izquierda Unidad, vamos con Gabriel Solano, vamos con Miriam Bregman, vamos con Alejandrina Barry y con todos los compañeros y compañeras que representan la lucha de los trabajadores, las mujeres y la juventud y que integran nuestras listas. Gracias compañeros. Gracias Vanina. Ahora nos va a dirigir unas palabras una compañera docente, militante del MST, secretaria gremial de ADEMIS y candidata a vicejefa de gobierno, la compañera Vanessa Gagliardi. Muchas gracias a todos y a todas. En primer lugar quería transmitirles el saludo de mi corriente, el MST y de las compañeras Vilma Ripoll, Cele Fierro, Alejandro Bodart y tantos otros luchadores y luchadoras con los que hemos estado en la calle todo el tiempo. Y es así como tenía que terminar nuestra campaña en la ciudad, en la calle, como hemos estado a lo largo de todos estos meses, pero también como hemos estado a lo largo de todos estos años. Porque si hay algo que hemos demostrado es que desde la izquierda y el Frente de Izquierda Unidad hemos estado en la calle acompañando cada una de las luchas. Somos la fuerza que ha podido hacer encuentros educativos, educativos, de la salud, de la vivienda, de cara a los vecinos y las vecinas que hacemos esta ciudad. Porque a nosotros no nos escrachan cuando salimos a la calle, al contrario, los vecinos y las vecinas vienen a expresar cuáles son sus preocupaciones y sus problemas. Porque saben que acá hay una fuerza que les va a acompañar y que les va a escuchar y que siempre, siempre defendió cada una de las problemáticas que han y hemos tenido. Por eso a lo largo de esta campaña hemos demostrado que teníamos propuestas en absolutamente todos los terrenos. Y hemos demostrado también que somos la única fuerza que tiene propuestas que de verdad quieren cambiar todo en esta ciudad. Hemos dicho mil veces que esta es la ciudad más rica del país. Y que en esta ciudad no podíamos seguir permitiendo que haya gente que se muera de frío en una ola de frío polar. Hemos también dicho que no podíamos seguir permitiendo que las escuelas públicas se caigan a pedazos mientras se subsidiaban de a miles las escuelas privadas ni que se tratara la educación como una empresa. Hemos dicho también que somos la única lista que va a defender el aborto legal como hemos expresado las miles y miles de mujeres en la calle. Y hoy se demuestra que no solamente en Argentina hay luchas, sino que en muchísimos países de Latinoamérica como es el hermano país de Chile, pero también en otros países del mundo como es España, los trabajadores y las trabajadoras salimos a dar la pelea para lograr nuestros derechos. Y sabemos también que gane quien gane, van a intentar ajustarnos. Por eso es fundamental seguir construyendo y fortaleciendo a este frente de izquierda unidad que está en las calles, que nunca la abandona, pero que también, como bien decía recién Vanina, es fundamental que logremos la mayor cantidad de bancas en el Congreso y en la legislatura para que cada una de las luchas que tenemos que seguir expresando en la calle, se puedan expresar en cada uno de esos recintos. Porque además de estar ahí en las calles, tenemos que fortalecer una gran fuerza política que debata y que lleve cada una de nuestras propuestas a esos lugares para que no quedemos finalmente no representados. Así que compañeras y compañeros, quedemos tres días justamente para terminar de ganar en cada uno de los lugares de trabajo, en las esquinas, en los barrios, todos los votos y el domingo la enorme tarea de poder cuidarlos. Por eso, muchas gracias a todos, mucha fuerza y sigamos en este camino. Gracias. Muchas gracias, Vanessa. Y bueno, ahora para cerrar el acto nos va a dirigir la palabra nuestro candidato a jefe de gobierno, el compañero Gabriel Solano. Bueno, compañeras, compañeros, terminamos una gran campaña electoral. Una gran campaña electoral. Y la terminamos, terminamos no es la palabra, después de decir, todavía nos quedan unos días, así que, pero digamos, terminamos a los efectos de este acto una gran campaña y la terminamos de la mejor manera posible. Recién armando un comunicado de la actividad, charlábamos y nos inclinamos por el siguiente título. Tenemos viento de cola por las luchas de América Latina. Porque vamos a ser claros, empezamos una campaña electoral diciendo lo siguiente, que había que romper con el FMI, que no se puede pagar esta ley de usuraria, que estamos podridos de los planes de ajuste contra el pueblo. Y que nuestra campaña electoral tenía por propósito, obviamente, conseguir votos, pero antes que conseguir votos, ser un factor para impulsar la movilización popular. Así empezamos hace 4 meses, 5 meses atrás, la campaña para las PASO del 11 de agosto. Pasado este tiempo, tenemos la rebelión de Ecuador contra el FMI. Ahora tenemos una rebelión profunda, masiva, de los trabajadores y la juventud de Chile. ¿No está claro, a la luz de los acontecimientos, que el frente de izquierda tenía razón? ¿No está claro que estos planes de ajuste solo se los puede derrotar mediante la lucha popular? ¿No ha quedado refutada en la calle con la experiencia viva de los pueblos de América Latina? La canallada de nuestra burocracia sindical, que durante 4 años nos decía que no podíamos luchar contra Macri porque no se lo podía derrotar, y no quedaba otra que reducir daños, admitiendo más reducciones salariales, pérdida de derechos, despidos, suspensiones. Entonces, esta lucha tan importante de América Latina, de Ecuador, de Chile, de Haití, de Nicaragua, nos da un viento de cola, pone al frente de izquierda ante el pueblo argentino como la verdadera representación política de esas luchas. Y cuando uno va a cotejar los programas, para los que les gusta cotejar programas, puede hacer también un cálculo muy fácil. ¿Qué programa de las fuerzas políticas que se presentan en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires dar una salida a estas luchas de América Latina? Yo le digo lo siguiente, hagamos un trabajo si esto fuese un aula de un colegio o una facultad. Agarremos la plataforma de Alberto Fernández. ¿En algún lugar dice romper con el FMI? Sí, obviamente que no. Por lo tanto, el pueblo de Ecuador jamás podría aceptar la plataforma de Alberto Fernández como una salida. En algún lugar dice de su plataforma que hay que terminar con la creciente privatización educativa, como reclama la juventud chilena, tampoco. No lo dice. En cambio, el programa del Frente de Izquierda concentra no sólo las reivindicaciones de la población de la ciudad de Buenos Aires, no sólo concentra la reivindicación de los pueblos de Argentina, también concentra las aspiraciones profundas de los trabajadores, los campesinos, la juventud, la mujer de América Latina. Llama a que reconozcamos este hecho porque no hay ninguna duda que atravesamos el final de la campaña electoral con un giro profundo de América Latina. Un giro profundo. Y la motivación final de ese giro profundo, ¿saben cuál es? Una enorme crisis capitalista que está sacudiendo todas las estructuras políticas. Todas las estructuras políticas. Es cierto que Macri el sábado acá hizo un acto y de alguna manera juntó mucha gente. De alguna manera uno podría definirlo como un velorio muy concurrido. ¿Vieron que hay velorios muy concurridos? Bueno, el macrismo fue un velorio muy concurrido. Vinieron a darle el pésame, la extrema unción, pero el macrismo se acabó. Y va a ser derrotado inexorablemente a las elecciones del domingo que viene. Por lo tanto, y este es el mensaje que también le queremos dar, ya no importa lo que haga Macri. Porque se va. Lo importante, como dice el spot de frente de izquierda, que Macri se las pica, pero se queda el FMI, se quedan los planes de ajuste, se queda la precavización laboral, se quedan los bajos salarios, se quedan los despidos, se quedan las suspensiones, se queda todo el problema que tiene el pueblo argentino. Y cuando se queda, entonces importan los programas de los que van a venir. ¿Qué es lo que va a venir? Y lo que va a venir, indudablemente, es un nuevo intento de descargar sobre las espaldas de nuestro pueblo una bancarrota capitalista fenomenal. Y la única fuerza política que ha hecho una campaña diciendo que esta crisis no la deben pagar los trabajadores, sino la clase capitalista es el frente de izquierda. Todo lo demás dice lo contrario. Todo lo demás dice lo contrario. El otro día, cuando fue anteayer, si no me equivoco, quizás ayer porque estoy medio mareado que la campaña nos va para todos lados, pasé un cachito por una marcha importante de los trabajadores de Kimberly Clark, ahí en la calle Callao, frente al Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría de Trabajo. Y la foto que podíamos sacar ahí, es una foto emblemática de lo que viene. ¿Por qué emblemática de lo que viene? Había una marcha importantísima de los trabajadores de Kimberly Clark, a los cuales se les cerró la fábrica en Quilmes y los quieren dejar todos en la calle. Y los trabajadores que tenían el acompañamiento nuestro y otras fuerzas políticas, no los dejaban llegar a la Secretaría de Trabajo por un enorme dispositivo policial. Enorme, enorme. Y sin embargo, uno pasaba al dispositivo policial y estaba ¿quién? La burocracia sindical papelera al lado del Ministerio de Trabajo, negociando la burocracia, la policía y el gobierno cómo se entregaban los puestos de trabajo. Y los compañeros del otro lado de la policía. A mí me pareció que era la foto que retrataba el pacto social que viene en Argentina. Un pacto que va a tener de un lado al gobierno, a la fuerza de seguridad y a la burocracia y del otro lado a los trabajadores. Pero los trabajadores van a tener de su lado al frente de izquierda. Y es por eso que la votación que el frente de izquierda obtenga el 27 de octubre va a ser importante. Porque ¿qué nos dicen a nosotros los kirchneristas? Puede ser cierto que ya Macri va a perder. Pero lo que importa es reunir la mayor cantidad de votos posibles para que se negocie con más poder con el FMI, con los banqueros. Eso es mentira. La mayor cantidad de votos va a ser utilizada, ¿saben para qué? Para imponerle el ajuste a los trabajadores. Para cuando vaya a los trabajadores de Kimberly Clark, le digan no, porque ustedes son 300. Nosotros representamos el 51% de los votos. Somos la expresión de la mayoría, ustedes son la expresión de un sector. Y nosotros tenemos que hacer de esa votación importante un factor de organización y de lucha contra este ajuste que se quiere aplicar contra el pueblo argentino. Y en la ciudad de Buenos Aires también terminamos una campaña electoral muy intensa. Acá ha sido citado el debate que tuvimos hace unos días atrás de jefe de gobierno. Y ese debate dejó plasmado divergencias estratégicas en la ciudad. De un lado están las salidas capitalistas. Y cuando digo de un lado, quiero ser categórico y claro y no usar eufemismo. De ese lado está Larreta, de ese lado está Tombolini y de ese lado también está Lámenz. Todos proponen salidas capitalistas, todos. Cuando uno le pregunta cuál es su programa, reducirle impuestos a los patrones. En cambio, el frente de izquierda fue al debate y denunció que hay 18.000 trabajadores precarizados en el Estado de la ciudad. 18.000. Le dijimos a Larreta, ¿por qué no lo pasás a planta permanente si lo podés hacer por un decreto de tu gobierno? Y el tipo dijo, no, porque hay un pacto fiscal que no me permite. Que se vaya al carajo el pacto fiscal y pasarlo a planta permanente. Después del debate, a mí me llamó el tío de Santiago que está internado, todavía peleando para salir adelante por ese accidente de trabajo, un accidente gravísimo que está peleando para salir adelante. Y él me dijo algo muy claro. Me dijo, este Larreta es un hipócrita. Después del accidente, lo llamó a mi sobrino, lo llamó a la familia porque estaba en TAPI intensiva y le dijo que pase a planta permanente. Y dijo, yo no puedo laburar. Le dije, el pibe está internado. Si pasan a planta permanente, pasan todos, no solamente el pibe. O te tienen que atropellar y tiene que estar en riesgo a tu vida para que te pasen a planta permanente. O tiene que correr riesgo a tu vida para que se respete tus derechos laborales. Y la familia, con mucho coraje, le dijo, Larreta, andate al carajo, nosotros no nos vas a dividir. Vamos a pelear todos juntos. Y fueron los trabajadores a pelear para que sigan a pasar a la plaza permanente. Y desde que pasó eso, los trabajadores de tránsito nos paran en la calle y nos agradecen porque fuimos la única fuerza política que frente a Larreta le dijimos que estamos en contra de la precarización laboral. Nadie se animó. Pero no es un tema de valentía, ojo. Acá no hay nadie más valiente que otro. Es un tema de intereses sociales. Porque yo me pregunto lo siguiente. Cuando gobernaba el kirchnerismo y Axel Kicillof era ministro de Economía, ¿no estaba el 70% de los trabajadores del Ministerio de Economía precarizados por Kicillof? O cuando gobernaba el kirchnerismo y Tomada era ministro de Trabajo, ¿no estaba el 70% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo precarizados en el Ministerio de Trabajo? Que supuestamente era el órgano que tenía que hacer valer las leyes laborales en Argentina. No hay valentía, es que ellos son la fuerza de la precarización laboral. Nosotros denunciamos que el 50% de la gente que labura en la ciudad cobra menos de 25.000 pesos. El otro día dice la cuenta a un periodista de una radio, porque le dice que en Chile hubo una rebelión porque el salario mínimo en Chile es de 423 dólares. ¿Cuánto es el salario mínimo en Argentina? 250. Entonces ustedes están incubando la rebelión. Ustedes están incubando la rebelión. El salario mínimo en Argentina es casi la mitad que el de Chile. Y en la ciudad de Buenos Aires la mitad de los laburantes gana menos que el salario mínimo de Chile. Nos fuimos a decir al debate. Fuimos a decir al debate, acá están las compañeras, que se tiene que acabar la discriminación para la enfermería. ¿Y saben por qué lo dijimos nosotros? Y no lo dicen otras fuerzas, es algo muy simple. Porque Alberto Fernández, cuando tuvo que sacarse una foto con los dirigentes sindicales que lo apoyan, se abrazó con Amadeo Genta, el traidor de los trabajadores municipales. Las enfermeras lo saben muy bien. Cuando fueron a reclamar, el sindicato salió con una patota y las apalió. Entonces yo les digo a los enfermeros y a las enfermeras, el que está con Genta no va a estar con ustedes. Quedan 48 horas, saquemos la foto de Alberto Fernández con Genta y le decimos a todos, el que vota Alberto Fernández, vota este burocrata de represor. En el frente de izquierda está los que te apoyan. Fuimos a defender el derecho a la vivienda. En la ciudad de Buenos Aires no hay derecho a la vivienda. Al trabajador se lo expulsa. El otro día, como estamos en campaña, corremos un lado para el otro, yo ya no tengo tiempo de leer los diarios, pero agarró una noticia de casualidad. Y decía lo siguiente, se van las inversiones de Vaca Muerta ante el peligro de congelamiento de los precios de nafta y vienen las inversiones a comprar inmuebles en la ciudad de Buenos Aires. La vivienda es una inversión capitalista. Dejó de ser la necesidad, es un derecho que tiene que permitirse que cualquiera tenga su vivienda, se ha perdido ese derecho. Y hoy un trabajador en la ciudad de Buenos Aires se le quita el 30, el 40 o el 50% de su salario para alquilar. Y nosotros hemos manifestado en la campaña el problema del derecho a la vivienda. Primero para las 300.000 personas en la ciudad de Buenos Aires que viven en Villa Miseria. El 10% de nuestra ciudad vive en Villa Miseria. Y la RETA dice que es un tipo ejecutivo, eficaz, eficiente. Que vaya a mentira cualquiera. Y aparte no solamente de las 300.000 personas que viven en Villa. Nadie se puede independizar. El otro día vino el jefe de gabinete de la legislatura a decir una tontería y dijo, lo que pasa es que la juventud es muy apegada a su familia, por eso no se quiere independizar. ¿Cómo nos gusta comer fideos con la mamá los domingos? Yo dije, callate, mentiroso, no pueden pagar alquilar los pibes. ¿Quién quiere vivir con la vieja? Podés vivir solo y a comer los domingos. Pero no se tiene que consiguirte en eso. Yo ya soy más grande y voy a comer los domingos de mi vieja. Pero no es el problema de que estás apegado a tu familia, sino que no podés pagar el alquiler. Lo juro, lo dijo, es un impostor. Lo hemos hecho esta campaña. Entonces ahora nosotros estamos preparando con esta campaña de todo lo que viene. Estamos preparando un país que inevitablemente va a la experiencia de América Latina. No tenga la menor duda. Porque si viene la renegociación del leudo de la uruguaya, a la ucraniana, a la portuguesa, a la que ustedes quieran, en cualquiera de estas variantes va a implicar una nueva confiscación del pueblo argentino. Una nueva confiscación. Y el pueblo argentino no quiere más confiscaciones. Está podrido de confiscaciones. Hemos sufrido una y otra vez. Y el pueblo argentino es peleador. O no está claro lo que pasó en diciembre del 2017, cuando la ucraniana enchufó la reforma laboral. Macri no lo pudo hacer. O como lo dijo Marina antes, no está claro que el plan de gobierno de Macri, y antes de Filmus, era hacer de la educación en la ciudad de Buenos Aires lo que es la educación de Chile. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque se ocuparon todos los colegios, una y otra vez. Y por lo tanto, para estas batallas decisivas que vamos a atravesar el voto al frente de izquierda es un pronunciamiento político categórico. Si como parte de ese pronunciamiento político categórico, además, logramos reforzar nuestra presencia en la legislatura de la ciudad, logramos reforzar nuestra presencia en el Congreso Nacional, va a ser muy importante. Pues ¿cómo va a ser el Congreso que viene? Es muy fácil saberlo. Muy fácil. Imagínense cuando vaya Alberto Fernández a decir, me junté con el fondo Templeton, me junté con el fondo Black Rock, me junté con el FMI, acá tengo la propuesta de reestructuración de deuda. ¿Qué van a hacer los macristas? ¿Se lo van a votar a favor? Si los macristas son todos agentes de los banqueros, ¿no le van a votar en contra? No le van a votar en contra. La derecha le va a votar a Alberto Fernández las leyes fundamentales para que el Piqué te ajuste. ¿Quién va a ser los únicos que se van a plantar contra eso? Va a ser el frente de izquierda. No es menor, obviamente, la lucha que demos ahora para este pronunciamiento político y para reforzar nuestra presencia en el Congreso y en la legislatura de la ciudad. Falta poquito, tenemos hoy, tenemos mañana, pasado, y ya no me acuerdo, y el domingo, pero nosotros ganamos votos siempre. Y llamo que concentremos este voto ahora en el frente de izquierda. Mañana vamos a hacer el cierre en acá el Consulado de Chile. Y hemos elegido hacer el cierre en el Consulado de Chile para dar un mensaje político. Para dar el mensaje político que el frente de izquierda al final de su campaña electoral, en primer lugar, dice estamos con el pueblo chileno. Repudiamos a Patricia Burrich diciendo el Estado tenía que actuar. Hay más de 40 muertos, mujeres violadas, 2.000 encarcelados en un estadio gigantesco recordando cómo fue Pinochet y su caravana de la muerte. Eso está pasando en Chile. Pero no solamente hay represión. En Chile más que nada lo que hay es una rebelión popular. Y nosotros tomamos ahora esa bandera. Queremos que se vaya Piñeira. Queremos que se vaya régimen de Pinochet. Queremos una asamblea constituyente y queremos un gobierno de trabajadores en Chile. Están con nosotros. Y como se decía en el pasado, si hace falta vamos a cruzar la cordillera. Vamos a estar con el pueblo chileno y el frente de izquierda va a hacer esta campaña en su cierre. Nada más. Vamos con el frente de izquierda. Tenemos 72 horas. Aprovechémosla, que es una gran campaña política. Muchas gracias. Gracias.